El tercer club más antiguo del mundo con el tercer estadio más antiguo del mundo con una de las inversiones más grandes en la historia del fútbol amateur con las diligencias pésimas que casi arruinan al club y con una historia riquísima por contar Esta es la historia del Brexham